Bienvenidos. Hoy quiero compartir el cuento Formas. Jacinto estaba feliz mirando todo desde su casita. ¿Qué miras Jacinto? Le preguntó su hermana Rosa. Veo muchas formas, contestó Jacinto. Rosa se quedó pensando y le dijo, Si quieres, mañana vamos de paseo y las vemos todas. Jacinto se alegró porque le gustaba mucho pasear. Al día siguiente, muy temprano, Jacinto y Rosa salieron al campo. La luna todavía podía verse en el cielo del amanecer. ¿Ves la luna? Le dijo Rosa. Es un círculo. Jacinto miró el cielo tan azul de su pueblo. La luna era redonda como una moneda blanca. Rosa juntó sus dedos pulgar e índice a modo de círculo. Mira, puedes hacer la forma de la luna con tus dedos, le dijo. De pronto, vieron una laguna en forma de óvalo. El óvalo parece un círculo estirado, dijo Jacinto. Hagamos círculos con nuestros cinturones y los convertiremos en óvalos, le dijo Rosa. Apu, apu, que mi círculo se convierta en óvalo, dijo Rosa. Y estirándolo, cambió de forma. Ahora es un óvalo. Apu, apu, el mío también, repitió Jacinto. Ahora entiendo, el óvalo es un círculo alargado. En el camino, Rosa le dijo a Jacinto. Mira, las montañas tienen forma de triángulo. Jacinto vio las montañas que rodeaban su pueblo. Todos parecían triángulos. Entonces, se sentaron. Y sobre el suelo, empezaron a dibujar montañas como las de su pueblo. Hicieron muchos triángulos con ramitas de madera. Camino a casa, Jacinto le dijo a Rosa. La luna es como un círculo. La montaña es como un triángulo. La laguna es como un óvalo. Pero todavía veo más formas. Entonces, Rosa le contestó. Mira esa casita. ¿Ves la ventana? Es un cuadrado. ¿Ves la puerta? Es un rectángulo. ¿Cuadrado y rectángulo? Se parecen, dijo Jacinto. Jacinto sacó las ramitas que había recogido. Formó un cuadrado con cuatro ramas y lo llenó de piedritas. ¡Qué bonito cuadrado! ¡Todo parejito! Dijo Rosa. Ahora convertamos este cuadrado en un rectángulo, dijo Rosa. Y construyó otro cuadrado al lado del anterior. Un rectángulo es como un cuadrado largo, dijo Jacinto. Y volvieron a casa recordando y nombrando todas las formas que Rosa le había enseñado a Jacinto. Círculo, óvalo, triángulo, cuadrado y rectángulo. ¡Gracias! 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 Gracias.